La periodista y escritora Elizabeth Jean Carroll testificó ante una corte civil de Nueva York por la demanda que tiene contra Donald Trump. Esta mujer denuncia que Trump abusó sexualmente de ella a mediados de los años 90, hace 30 años. Los hechos habrían ocurrido en los almacenes Bergdorf-Woodman en Manhattan y aunque hizo pública su denuncia hasta 2019, cuando Trump era presidente, hoy al testificar Elizabeth Jean Carroll, dijo, y cito textual, estoy aquí porque Donald Trump me violó. Afirmó también que Trump le pidió que se probara una de las prendas que la acompañó a los vestidores, que ahí se abalanzó sobre ella y la violó. Dijo también que no lo denunció en su momento porque se sentía avergonzada y que cuando finalmente Trump la difamó y destrozó su reputación, cuando finalmente ella decide hablar, Trump no estuvo en la audiencia, se espera que testifique, aunque ella dijo que él no es responsable, sus representantes dijeron lo mismo, lo negaron todo, pero mientras se realizaba en su red social escribió, el caso es un fraude, ¿alguien cree que yo llevaría a una mujer que tenía casi 60 años, que no conocía desde la puerta principal de unos almacenes abarrotados, siendo yo tan conocido, a un diminuto vestidor? Ella no gritó, no hay testigos, es, dijo, es una estafa. Trump.